La mayoría de tarjetas de crédito que encontramos en el mercado, su tasa de interés está pegada al techo de la usura. Esto es un abuso de los bancos del país. Ese es el límite máximo que se puede cobrar. Encontramos tasas del 27, del 28 hasta del 29% efectivo anual. Con esta ley vamos a tener una reducción sustancial de esas tasas, porque vamos a obligar a que los bancos establezcan para la definición de la tasa perfiles de riesgo, monto, plazos. Hoy le cobran lo mismo a todo el mundo, sin importar si usted es buen deudor, si paga tiempo o si se atrasa. Da lo mismo que sea bueno o malo, le terminan colocando esa altísima tasa de interés. Esta ley va a beneficiar a millones de colombianos y va a generar una reducción sustancial de las tasas en las tarjetas de crédito en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!